Música Música A veces del sol, yo os saludo un puño ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la Batcueva chicos. Hoy os traigo un tema súper interesante. Yo no soy ningún experto en este tema, pero voy a intentar explicarme lo mejor que sé. Ruego que me disculpéis si tengo algún error, ¿vale? Todos conocemos la teoría de la panspermia, ¿de acuerdo? De la vida dirigida hacia un planeta o hacia un lugar. Ya puede ser en un meteorito o puede ser directamente, como muchos científicos apuntan, que nuestro ADN directamente haya salido de una nave. Ya no sé que esto choca un poco, pero creedme cuando os digo que es posible. Todos hemos escuchado el término ADN basura. Ahora le están dando otro nombre, ADN oscuro. ¿Por qué? Y atención, porque esto es alucinante. En 2016 se descubrieron en una raza de ratones del desierto, los gerbos, estos roedores, atención, ¿eh? Estaban viviendo con 573 genes menos que los humanos. O sea, esos animalitos, según lo que nosotros entendemos de genética, no podrían vivir. Porque son carentes de genes que nosotros creíamos que eran necesarios para la vida. Por lo tanto, ¿qué genes están usando esos ratoncitos? Y es alucinante. Aquí entramos al famoso gen oscuro. Las cadenas ocultas de ARN dentro del ADN, perdón, que no es lo mismo. El ARN sería mucho más antiguo. Sería la raíz, algo oculto y que ocupa un 95% de toda la masa genética en sí. Pues bien, chicos, ahora es el momento de flipar. Atención, según los últimos estudios, por muchas universidades, y no voy a citar ninguna, pero esto está actualmente en activo, Los últimos estudios sobre ARN apuntan Que puede que sea inviable Que haya evolucionado aquí en la Tierra. ¿Por qué? Por el enlace y el tiempo que hacen falta Para que se cree por sí solo Estas cadenas de ADN Alucinante. O sea, estamos hablando De que puede que el ARN sea mucho más antiguo que la Tierra en sí ¿Entendéis este concepto? Es alucinante Es alucinante Y está ahí. También está la materia oscura En el universo, aunque no La podamos ver Pues este ADN está Dentro del nuestro Y no lo podemos ver Es alucinante Porque estos pequeños animales Están viviendo sin genes Que son necesarios para la vida Como por ejemplo El R1 Que segrega insulina Sería imposible que esta criatura viviera sin ese gen Y está viviendo También encontramos muchos grupos De vitaminas C y G Unas mil veces Los niveles Normales Que se necesitan para la vida Por lo tanto Con qué mecanismo extraño Están viviendo Estos pequeños roedores del desierto Ya he dicho Que son de la familia de los jergos Alucinante chicos Este pequeño ratón Puede que tenga dentro de él Uno de los mayores secretos De toda la humanidad Y si es cierto Que las cadenas de ARN Son mucho más antiguas Que la Tierra en sí Estamos hablando Que haría falta Decenas de miles de millones Para que este ARN El ARN oscuro Se enlazara por sí solo Y la Tierra No es tan antigua Por lo tanto Tenemos una evidencia clara De que puede Que nuestras cadenas de ADN No vengan ni siquiera de aquí Simplemente Hayan sido colocadas aquí Y esto no es tan inverosímil Puede que no seamos El único planeta Con estas características Y estos Llamémoslo así Estos seres Estos cosechadores O estos dioses Vayan sembrando el espacio Por secciones No lo sé Esto ya Es Suponerlo Pero Todo lo que hemos dicho En este vídeo Está completamente contrastado Y es completamente real Alucinante Es alucinante chicos Por lo tanto ¿Quién ha puesto este ADN aquí? Que es más antiguo Que el periodo de la Tierra Y esto se sabe Porque serían necesarios Muchísimos millones Para que el ARN Se enlazara No estaría la Tierra formada todavía ¿Me entendéis qué complejo es? ¿Qué complejos somos? Alucinante Y tenemos un 95% De este ARN oculto Si estos animalitos Pueden vivir Con genes O sin genes Que son necesarios Para la vida ¿Qué podríamos hacer nosotros? Y aquí entramos En muchas cuestiones Sobre los dioses Sobre los dioses en la Tierra Sobre él Y si simplemente Fueran humanos avanzados Que hubieran nacido Con una diferencia genética Que hubieran aprovechado Secciones del ARN En vez del ADN normal Y hubieran sido Superhombres Muy longevos Chicos Es tan apasionante La historia Y es tan apasionante Lo que nosotros llevamos dentro Que yo no sé si algún día Tendremos todas las respuestas Pero vamos avanzando Poco a poco Siempre a la par Tenemos que ir mirando El conocimiento antiguo Y mirando los nuevos Conocimientos de la ciencia Y con estos dos pesos Seguro que sacaremos Algo en claro Y es alucinante Chicos Bueno amigos Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Alucinante Sobre el ADN oscuro Lo llevamos dentro Chicos Es alucinante Y bueno Si estáis pensando En por qué llevo Una camiseta Con Agujeros Es porque Es la camiseta Del puño De la estrella del norte Es una película Manga japonesa Con connotaciones románticas Donde se valoran Lo bonito de la vida El compañerismo Y hay muchas sonrisas No chicos Es una peli muy guay Que muere hasta el apuntador Chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Un puño Y una garra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!